en un ánimo deportes vivimos el día a día del campeonato mundial día 10 del catar 2022 y hoy con cuatro clasificados más recibimos la jornada clasificó holanda clasificó senegal clasificó inglaterra y clasificó eeuu se suman a portugal se suma a francia y se suman a brasil que habían estado justamente clasificado ya previamente por lo que había ocurrido en la fase de grupos un par de partidos en el día de hoy que con el saludo a doña elisabeth patiño tenemos que decir hay un poco de dolor y de injusticia quizá por el primer partido que lo vamos a analizar más adelante pero que si nos queda como titular en la entrada el dolor de un ecuador que se plantó bien pero creo que fue su peor partido justo cuando se necesitaba que jugar a su mejor versión no el y querida como está ricardo día 10 como tú lo señalas ya de la copa del mundo y sigue habiendo estas situaciones que nos sorprenden hoy iremos desarrollando los partidos que nos brindó el día de hoy el mundial pero por supuesto un poco pues tristes por un equipo como ecuador que había hecho una bastante buena fase de grupos que creo que había hecho dos dos muy buenos partidos y decías mira este ecuador alegra verla competir de esa forma lo mismo que pasó con canadá no pero de pronto estos escenarios cuando es un equipo joven sí con talento pero le costaba trabajo se vio realmente que hubo pánico escénico cuando hablan de partidos donde el equipo sale con miedo yo no sé si con miedo o con demasiada desconfianza de no equivocarte y en cambio su negal salió convencido a hacer su chamba no tenía nada que perder y creo que pudo encontrar esos momentos importantes donde marcó inclusive el marcador por haber sido un poco más abultado si duele por ecuador pero metámonos en autos dicen los abogados partido irán frente a la selección de los eeuu se disputaba en un estadio que estaba con una tensión impresionante por lo que había ocurrido previamente después de la conferencia de prensa las respuestas que dio tyler adams que me quito el sombrero ante el jugador de los eeuu en la forma como contestó en la conferencia de prensa hoy la prensa del mundo decía parece un diplomático un chico de 21 años al que le preguntan por problemas políticos religiosos increíble la forma como contestó en la conferencia de prensa y notable pero metámonos a la cancha un primer tiempo impecable de eeuu en donde juega y se pone por delante quizá le faltó un poco más de contundencia para poder haberse ido un poco más tranquilo a la mitad del partido ahí está la formación hubo solamente una modificación en el fondo en el fondo del central de eeuu que no estuvo simerman y que estuvo carter ahí como titular realmente pues ver halter siempre tiene como esta postura de que hace algunos cambios ricardo pero ya cuando en 10 días tienes que hacer cambios se vuelve complicado no y creo que al menos esta es la selección que quiere ver la gente de los eeuu es la selección que le podemos llamar la de los primeros tiempos porque como le cuesta los segundos tiempos los segundos de las barras y las estrellas ahora no sé si fue para quitarse el sombrero un partido espectacular sargent lo mismo si a sargent en el primer tiempo también ahora en los segundos tiempos yo no sé si será producto del equipo de la necesidad de los rivales que lo empujan a mí me quedó la sensación hoy que en la zona que eligió ver calter para parar el equipo fue medio peligrosa fue medio sobre todo en los últimos 15 minutos con los cambios no porque hace los cambios para refrescar para mí debía haber salido era mucha que no levantaba las piernas sin embargo él saca la guía y le quita le quita un poquito de salida al equipo le sirvió y le salió y le aguantó que es lo más importante ahora él y el gol de eeuu es una cátedra de fútbol del cambio de frente de maquini el cabezazo de sergiño es y ahí estamos viendo la forma como ataca la pelota para evitar que el balón pegue para arriba el movimiento del cuerpo de publicis le costó seguir en el partido se jugó el físico y se estrelló y pero uno cero y con eso alcanzó eso pues indicó a eeuu y pues hay que rifarse el físico ricardo acá no te puedes guardar nada porque te guardas algo y eeuu estuvo pidiéndole al señor al de arriba que no le agregaran tantos minutos al final se jugó muchísimo tiempo e irán estuvo encima no pero es que esto nos lo mostró ver halter en este equipo flexible ricardo cuando tenía que sufrir cuando tenía que aguantar cuando tenía que esperar o ceder la posición de la pelota eeuu lo hizo en la eliminatoria entonces ya sabía cómo manejar este tipo de momentos claro si pretende hacer algo distinto o ya se encuentra instalado en octavos de final tendrá que jugar bien pero no sólo un tiempo porque cuando tienes a un rival enfrente que no te perdone hay un tiempo no te alcanza y eso no tiene que aprender a corregir eeuu si ahora hay algo claro que quizá a ti y a mí no nos guste porque creo que nos identificamos en lo que vimos pero hay algo claro es cierto que regaló espacios y regaló iniciativa pero así de angustia de angustia la esa última jugada que estaban pidiendo una falta que no existió nunca que sí pero no es decir no le tuvo 20 minutos 15 20 minutos irán encima que era lógico porque necesitaba solamente un gol era lógico y además la ansiedad los nervios pasan facturas pero no le generó opciones que uno diga es que lo bombardeó a eeuu estuvo la pelota se le fue encima pero eeuu se paró bien me preocupó la zona también a ver que alter le cuestionarán por qué no juega reina o por qué no varón son de inicio o a esto no le cuestionan tanto el destino y él sabe decir que no digo hay una también en la banca claro y hay una crítica muy seria en eeuu porque es que en méxico fundamentalmente existe el convencimiento de que aquí no hay crítica con el fútbol y obviamente los entiendo cuando se habla así porque es que lo en méxico quizá el gran la gran prensa o no todo el mundo en la gran prensa lee no digo que no sepan lee la prensa en inglés pero todo oye tú ves a un tipo como gran wall que es en la conciencia crítica del fútbol en eeuu ayer estuvo muy activo en las columnas del new york times o en otros escritores en el washington post o en el en la en la en la opinión en una opinión sino se llama los ángeles times es decir en las grandes la gran prensa es muy crítica y lo tiene encima pero son muy respetuosos esperan que el partido se juegue y después preguntan por qué y si no les convence se pegan pero si les convence se quedan tranquilos hay una un mutuo respeto entre la prensa norteamericana y el equipo y la selección de los eeuu clasificó rival siguiente holanda y yo desde lo que he visto de holanda yo lo veo accesible ahora en esas instancias y un equipo con promedio de 23 años largos no es fácil ir a pararse a un equipo que tiene mucha tradición el y porque holanda tiene mucha tradición más allá de lo bien o mal que pueda jugar en presente en este mundial sí ricardo pero honestamente si yo fuera a eeuu hoy más que nunca diría puedo ganarle a este país es porque se le puede ganar o sea yo creo que la dinámica que tiene obviamente habrá que esperar como como se termina recuperando pulisic etcétera que cuando lo ha necesitado ha sido efectivo de pronto por momentos del partido desaparece pero aparece en el momento exacto no cuando tiene que marcar el colo meter el pase filtrado votarse en fin es un jugador no solamente con talento sino que es inteligente pero yo no pondría ni siquiera con decir desequilibrio la balanza es que si te doy un 50 50 y solamente porque holanda tiene historia porque futbolísticamente ha sido muy el mundial ha sido muy 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 flojito es verdad bueno vayámonos al califa en el califa en el día de hoy se enfrentaron ecuador y senegal y bien lo decías tú en el comienzo de nuestro de nuestro podcast o de vídeo podcast para no cometer un error de lo que estamos haciendo ecuador hoy no jugó su mejor versión hoy se necesitaba que fuera la verdad la mejor versión de ecuador y no lo fue desafortunadamente el que si salió a comerse los niños crudos como dice el dicho fue senegal que jamás jamás arrugó no digo que haya arrugado ecuador pero ecuador no respondió y sabe que en hotel y también en la tribuna que los aficionados de senegal cantaron desde dos horas antes hasta que terminó el partido y los de ecuador mutis por el foro ahí está la alineación de ecuador no hizo movimientos serios no es decir creo que a ver quién entró de los que tradicionalmente no creo que fue más o menos la misma formación hoy se vieron yorka el riasco y yuri yorka que es un grande que dio el fútbol en la cancha pero no una formación que era la que había trabajado con emir valencia con plata en el ataque y teniendo mucha profundidad pero no encontró un equipo fino el cuadro ecuatoriano él y si prácticamente era lo mismo si acaso había manejado el 442 por momentos hoy camión 433 como dices lo de plata fue muy bueno lo de estupiñán por ahí a lo mejor le faltó que podrá ser ricado no podemos decir personalidad porque todos estos son ya jugadores jóvenes pero ya hechos de pronto el escenario no saliste en tu día o sentiste este pánico escénico y senegal como dices estaba metido el equipo y salieron realmente convencidos a que podían ganarlo y la tribuna les estuvo apoyando hasta el final no y fue espectacular porque de pronto a este tipo de rivales no los llegas a medir hasta estos partidos o sea dices bueno senegal se le puede competir no hoy la verdad fue un un muy buen rival y ecuador lamentablemente pues fue de los que amenizaron la copa del mundo pero se vuelve a casa jugando bien pero en el momento importante no pudieron conseguir el resultado en un partido como el de hoy se le vio ecuador que llegaba segundos tarde a las jugadas ahí es donde la presencia física del rival se impuso la presencia física de senegal y mire que los ecuatorianos no es que sean pero pero se lo llevó pero se lo llevó por delante se lo llevó por delante primero yo creo que los pecadillos de ecuador fueron ansiedad un poco eso que esa mezcla de emociones que de pronto pasa factura y la parte físico técnica la superioridad de senegal que existe ojo que es que senegal es el campeón de áfrica y eso que no estaba jugando mané que era otra solución que tenía el ataque como quedaron los tableros de posiciones y como quedaron los próximos enfrentamientos entonces en el grupo a el ecuador quedó por fuera y quedó matriculado en la parte alta holanda seguido de senegal que son los que van a enfrentarse primero de la contra el segundo del b en la tabla del me quedó entonces primero inglaterra no inglaterra y estado así es con siete puntos segundo eeuu con cinco irán con tres y gales con uno así quedó el grupo a y el grupo b perdón y el grupo a 7 para países bajos 6 para senegal ecuador con 4 y catar qué tal el anfitrión ricardo no compraron compraron todo compraron todo menos el talento que se necesitaba para poder competir en el campeonato del mundo pero cuando y ojo que tienen ahora parecía que traían un poco y en la copa américa y en la copa américa y en la copa américa también y ojo tienen es muy distinto tienen la academia de fútbol más grande espectacular importante y todo el mundo la academia spider ahí es donde están los grandes formadores para el futuro pero bueno no formaron lo que tenían que formar por eso usted lo hemos dicho mil veces el dinero con el dinero compras la cama pero no compras nunca el sueño o los sueños no compras lo que puedes comprar los del olor los los otros pero de llorar en un yate a llorar en la calle pues mejor mejor lloramos en un yate me dicen que ya está la alineación de méxico está la alineación de la alineación de méxico a ver estamos a horas de que se viva el ahora o nunca para la selección mexicana moreno y montes como centrales sánchez regresa al cuadro titular por derecha y gallardo por izquierda en medio campo el que todos nos preguntamos por qué no estuvo contra argentina etson álvarez chávez aquí lo acomodan como un 4-3-3 pero me parece que robelín va a estar como un enganche vega por izquierda chucky por derecha y en punta henry méxico necesita goles y cree que con esto lo puede conseguir 4 necesita méxico 3 con para mirar a ver qué pasa en el otro lado 4 para estar tranquilos pero bueno entonces mañana tendremos también como siempre hemos venido recorriendo todo el campeonato del mundo y recuerde que todas las noticias del campeonato del mundo las encuentras miércoles por eso sí o sea que mañana estamos en vivo además pero mañana tenemos aquí todo lo que quieras saber de fútbol en la página de unánimo deportes con topan ahí está absolutamente todas las noticias los resultados los reportajes las polémicas los vídeos podcast todo lo que estamos haciendo aquí las coberturas del campeonato mundial los enviados especiales hoy no está el tío vega con gopete per el gerber pero de todas formas está cristian echeverría bueno todo absolutamente todo está en la página de unánimo deportes puntocom